25 de febrero, iniciamos esta semana meditando en el Dios que regresará. Lucas 12.40 nos dice, Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando uno vislumbra el cuadro completo de las enseñanzas de Cristo, recogidas en los Evangelios, se da cuenta de que apuntan a un desenlace inevitable, su segunda venida en gloria. En su primera venida Jesús vino a sellar la salvación de todos los que aceptaran su oferta de vida eterna. En su segunda venida vendrá para reunir a todos los que han aceptado esa salvación, de todas las edades y de todos los lugares del mundo, y entregarles el reino. Saber que nuestro Dios regresará debería ejercer una influencia decisiva en la forma en que vivimos mientras lo esperamos. El problema está cuando no le damos esta realidad a la importancia que debe tener para un creyente, y actuamos como el mayordomo infiel que, pensando que su Señor tardaría en volver, cedió a la comida y a la bebida, es decir, a los placeres de este mundo. Jesús nos dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿Qué es velar? Velar es vivir como anteriormente el mismo Jesús venía señalando, evitando la hipocresía de los fariseos, no avergonzándonos de confesarlo a Él delante de los hombres, teniendo cuidado de no caer en el problema de la avaricia, asegurándonos de que nuestros tesoros los estamos haciendo en el cielo, y no en esta tierra transitoria, sintiéndonos confiados y sin temor, porque estamos seguros de que nuestra salvación está en Cristo, echando toda nuestra angustia y ansiedad a los pies de Él, para que nos dé paz y nos permita mantenernos vigilantes ante el regreso de nuestro Señor, que nos llevará a vivir con Él. Jesús regresará. Saber, este hecho debe llevarnos a actuar en consecuencia, preparándonos para ese reino que Él tiene reservado para todos nosotros. Dios se retrata como el Dios que volverá a buscarnos para llevarnos con Él. ¿Por qué quiere mostrarnos esta realidad? Porque quiere que la tengamos siempre presente. Quiere que nos preparemos para ese gran día, de tal manera que lo esperemos y lo recibamos, como aguarda y recibe un mayordomo a su Señor que regresa. Aun cuando la venida de Cristo es tema de que pareciera pertenecer al futuro, no hay nada que haga más presente a Dios en la vida de sus hijos, que el hecho de saber que pronto volverá. Por eso el Dios que regresará es el Dios del presente y el del futuro, de la expectativa y de la seguridad, y del cristianismo militante que pronto será triunfante. Y de esta manera amigo oyente, te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!